Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidas a mi canal. Y bueno, les quiero anunciar porque siempre me dicen, oye, ¿por qué no nadie está viendo tus videos? Y déjenles cuento que mis notificaciones no les llega a nadie porque mi canal, yo no sé cómo, a esa campanita para que te lleguen, y créanmelo, ve y revisa esa campanita porque a la mayoría le ha pasado eso, está como apagada y no las deja hacer nada, te tienes que quitar la suscripción, volverte a suscribirte y prender la campanita, solamente así te van a llegar las notificaciones y yo sé que al punto 01 no le llegan las notificaciones, pero como me encanta y lo hago porque en verdad disfruto estar con ustedes, compartir las cosas que me gustan y me apasionan, y así empecé desde el primer video, soy de las primeras que empezamos esto de pasión, de corazón, sin recibir nada a cambio, entonces creo que lo seguiré, lo seguiré haciendo y pues me vean que me vean y si tú me estás viendo y te gusta mi contenido, te pido que por favor, si tienes este problema que no te dan las notificaciones, quita la suscripción, vuélvete a suscribir por favor y enciende la campanita, porque si no, no llegan los videos, pero bueno, gracias por ver. Y bueno, en noticias, en buenas noticias, este video es sobre compras de Cheyenne, pero no solamente de que, ay mira, pedí esto y lo otro, quiero darles ideas de cómo combinar ropa, cómo hacer estos looks muy de Instagram, muy de blogger, con precios, buenos precios, como siempre les digo, buenos, bonitos y baratos. Y este video quiero hacerlo para que ustedes se den como idea, que saquen inspiración, igual con estas prendas, a mí me encanta el mezclar, combinar, no solamente que de una cosa que compres solamente usarla una vez, no, hay que combinar y ese mix y todo esto. Y bueno, Cheyenne va a tener una súper, súper venta, va a hacer otras cosas muy, muy, muy buenas, a precios increíbles, entonces, y bueno, también tengo un código de descuento, aquí te lo voy a poner, por si quieres ahorrarte tu dinerita. Les voy a dejar los links de todo esto en la cajita de información, y bueno, vamos a empezar. ¡Gracias! Bueno, espero se hayan inspirado y déjame saber cuál de estos outfits es el que más te gusta. Bueno, como se han dado cuenta, estamos con una súper tendencia de las camisetas blancas. Sé que esto lo van a estar viendo y no solamente este invierno, todavía le queda un buen. Entonces, si tú puedes, agar, comprarte una de estas camisetas blancas tipo vestido, hazlo. En Cheyenne hay muchísimas y como se van a estar dando cuenta, les voy a estar enseñando muchos estilos porque están de súper tendencia. Y lo mejor es que le puedes poner suéter, les puedes poner chaleco, les puedes poner una chamarra de jeans, una de cuero, con botines, con botas más altas, con tenis, con lo que tú quieras. Entonces, son prendas básicas que le puedes sacar mucho jugo y tener muchos outfits. Y en mi Instagram, me encuentran como Cindy Limón, ahí se van a dar cuenta que es cierto porque ustedes, ya tengo unos looks ahí, se van a dar cuenta que Cindy, bueno, es que quiero hacer, no solamente usar una prenda una vez y ya no usarla. Entonces, por allá voy a estar ese vestidito blanco, de camiseta blanca, ese lo voy a estar usando varias veces. Oigan, oigan, bueno, pues había olvidado comentarles de esto que encontré. Si a ti te gustan los dupes, si eres muy amante de la moda lujosa, los dupes, para las que no saben qué significa eso, los dupes son encontrar algo similar a, digamos, como estos zapatos, déjame quito uno para mostrárselo, porque estoy haciendo los videos de outfits y dije, ¡ay! no hablé de los zapatos y los zapatos es como que un súper, ¡wow! Ok, ven estos zapatos de aquí, estos son los dupes de unos de Prada, como les había comentado. Hay tendencias, como digamos, estos zapatos de charol, los tiene Prada, los de Prada cuestan como casi mil dólares, esos cuestan como veinte dólares, pero en descuento creo que van a estar aún más baratos. Esta moda es algo que va a pasar de tiempo rápido. Entonces, esto, yo sí, la verdad, me lo compraría así dup, porque es una tendencia que va a pasar de moda. Para mí, yo no usaría, bueno, sí usaría los zapatos de Prada, pero no gastaría mil dólares en unos zapatos que voy a usar solamente un par de veces. Entonces, cuando tú quieres gastar en algo lujoso, si sabes que lo vas a usar y usar, vale la pena la inversión. Pero si es algo pasajero, pues no, les súper recomiendo esto. Si a ti te gustan todos los dupes, estos son los dupes de Prada. Todos los links van a estar en la cajita de información, ahí van a estar todas las cosas. Me puedes seguir en Instagram, sin limón. Y bueno, espero te haya gustado este video, te quiero mucho y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.